El veedor ciudadano de Palmira instauró una acción legal contra el acuerdo que firmó el alcalde López con la Policía de Tránsito y Transporte. En este momento hemos presentado sendas quejas disciplinarias, sendas quejas penales en contra de los agentes de tránsito de la Policía Nacional que ejercen como autoridad de tránsito en la ciudad de Palmira y en contra del señor alcalde municipal, el señor Ritter López Peña. El próximo paso es presentar la nulidad en contra del convenio 125 del pasado 28 de marzo por 486 millones de pesos, los cuales se convierten entre otras cosas para mí en una nómina paralela señor alcalde y en un detrimento patrimonial porque teniendo 11 agentes de tránsito municipales no tienen por qué traer a la Policía de Palmira. Aseguró que existen dos entes encargados de tránsito sin incurre en un delito. Hay dos autoridades en el ente territorial denominado municipio de Palmira. El servicio de tránsito municipal puede ser prestado por la Policía Nacional en caso de que no existan agentes de tránsito municipales. En Palmira hay 11 agentes de tránsito municipales reconocidos en el decreto 002 bis con el cual en el año 2012 el señor alcalde municipal autorizó a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía a ingresar al municipio a hacer campañas educativas de tránsito que nunca las vi pero a ejercer las funciones de los agentes de tránsito municipales. La ley, la 769, la 1310, la 383, pero sobre todo, señor alcalde, para que lo sepa, el artículo 287 de la Constitución Política que habla de la autonomía prohíbe que en el municipio de Palmira teniendo 11 agentes de tránsito traiga agentes de tránsito de la Policía Nacional. El Vedor aseguró que este proceso fue en contravía de la legalidad. Es de rango constitucional el principio de legalidad. Si yo tengo agentes de tránsito municipales no puede haber policía. La ley 1310 habla de la profesionalización de los agentes de tránsito municipales. Ley 1310 del año 2009 que no se ha cumplido. Tenemos 11 agentes de tránsito municipales que son los encargados en el municipio de Palmira de ejercer el control, la vigilancia, imponer las sanciones a la violación de las normas de tránsito. ¿Y la invitación cuál es? Que si ya está el estudio, que si por ejemplo hubo la reunión con los señores concejales, pues igual que los señores concejales se toquen por una decía razón el reglamento interno del consejo, el decreto 012, y hay que leer los señores concejales, dice que es el consejo el que está autorizado y el llamado a reglamentar todo lo concerniente a la policía. Y la policía de tránsito y el convenio no pasó por el consejo. Ahí hay una violación clarísima al reglamento interno también del consejo de Palmira por parte del señor alcalde municipal.